Si quieres enterarte de todo, presta mucha atención y comparte este video con todos tus amigos y seres queridos, ¿verdad? Ya para qué, ¿verdad? Mañana voy a comprar un juguito de naranja para tener energía. ¡Ja, ja, ja! Yo tengo arma. Ya también. Y escudo. Ahí viene gente para conmigo. Ya se regresaron. ¡Oh! Se cayó en los dos. Luego acá. Hay un chingo, Asha. ¡Muéntate! ¡Corre! 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 ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Puto humo de mierda! ¡Equídate! ¡Equíde de cimbales! Acá estoy, en serio. ¡Joder! ¡Estoy chingada! ¡Ah, perro! Con pura eva, ¿eh? Yo tengo una. Hay un Sculpey sin que encuentro una eva. Ahí me la dejan. Digo, una. ¡Ja, ja, ja! Una Winman. ¡Equíde de cimbales! ¡Equíde! ¿Está viendo este güey? ¡Ándele! Que mañana tienes a trabajar, perro. Con coronavirus, para que infectes más gente. Si tuvieras SIDA, también vendrías. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gorre, Vultky! ¡Equíde de válido! ¡Rápido, rápido! ¡Equíde de balas! ¡Ligeras! ¡Es más, es que... ¡Ah, sí! Ándele, perro, ándele, ándele. ¿A qué se va solo? ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Vámonos por acá, güey! ¡Por los rieles! ¡Mira, tenemos una pincha y cuatro por aquí! ¡Algo fue! ¡Vamos a las ligeras! ¡Ahí lo que quieran dejarme a su salud, eh! Bueno, también, en lugar de balas cesadas, también, a su salud. Lo que quieran. ¡De su puta madre! Yo también no ocupo balas ligeras, no traigo, güey. Nomás traigo 80. ¡No, ya la cambié! Ni traigo de escopeta y ni traigo de... de... de sniper. ¡Toma! ¡Escopeta! ¿De flatline? ¿De flatline? ¡Toma, güey! Aquí no está luteado, güey. ¡Vengan de chinga! ¡Vengan! ¡Vengan de chinga! Mira. No, traigo la EVA, güey, me un double tap ahí, chico. Si ven malas de escopeta, me ocupo. Ya traigo mi skill package, ahí arriba la voy a poner. Ya, voy a la ver. Ya, perro. Perro pa'l amor. Perro pa'l amor. Yo estoy cuidando atrás. Yo estoy moviendo uno por acá, güey. No, güey. Voy. Ya. Hijo de su puta madre, güey. No estuvo a nada el hijo de su puta madre. No, güey. Viene gente por acá. Vámonos y no. Sí, vámonos y no. Viene por la tirolesa, viene por la tirolesa, viene por la tirolesa. No, güey. No, güey. He bajado. Aventa ya ven nada. Otro squad, squad, otros squad. Corren. ya me voy quebrado uno no voy a llevar es el equipo que estábamos tirándole desde arriba ahí viene la zona hay que agarrar la posición en el puente a mi me quedan dos en flatline toma ahí viene yo voy para conocer pues claro ahí es el momento para agarrarlo para cogerlo me sorprende cada día más pues que pensé que lo íbamos a agarrar ahí en la entrada el otro lado y nos hace el sandwich como siempre pesada, déjame pesada a ahorita nos amos no, yo no yo si no 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 Ok. Ahí están, güey, en este package Ya se van a dar allá, güey Porque ya están los otros equipos Ahorita que se vayan, nos vamos atrás de ellos Porque acuérdate que el otro equipo que nos venía saliendo Iba a salir por ahí Por acá ya no alcanzaba Y son los tres De pura verga le sirvió querernos rushear Cuando les tire el pinche power Estamos yendo ahora aquí No, ven Te pusieron aquí Toque la verga Pudo que no se llegue alguien ya por atrás Estamos yendo Pero es que ya sabemos de cuál de los dos lados Vamos o nos quedamos Nos agarramos por acá Por la derecha, güey Todos juntos, güey Ahí es donde nos cogen Porque agarran a unos Pero ellos están adelante, güey Ya no nos quedan los equipos Se están dando Mira, aquí están Sí, van a estar adentro, güey Bajado uno Eso es rushear Qué verguiza le dimos Ah, pero se querían separar Las señoras, ¿verdad? ¿Cuál separar? Yo siempre dije derecha, güey Por eso dijo Que dice puto Porque el laser Que dice Solo por la izquierda Ibas a ir solo No, te ibas a quedar en la orilla Dijiste, ¿no? No, güey Ya cuando ya quisieron correr Ya no supieron para dónde, güey Los que quiso brincar La pinche tiro línea Puros balazos Lo bajamos Así como a mí, güey Ah, qué bello